qué tal amigos como están yo soy checo y me encuentro con cara y como están juego amigos estamos desde la casa de la educadora y hoy vamos a jugar un juego que está increíble que se llama doodle dice que la verdad es que desde que lo vemos son unos dados un dados como el cubilete pero de qué se trata se ponen una carta de cada color al principio y vamos a tener tres oportunidades los dados y hacer la imagen que no salga con los datos a lo mejor yo digo bueno voy a hacer esta y me falta este dado que pasa los otros y ya lo hice me llevo mi carta y saco otra sigue el siguiente jugador y va a ser lo que acabo de hacer cuál es el objetivo aquí el objetivo es tener una carta de diferente cada color ese es el que va a en cuantos turnos cuantos tenemos para lograrlo tres el caso es que logremos hacer con los dados una de las imágenes que están hasta que les late chicas y lo hacemos el primero que tenga tres tarjetas de un color diferente perfecto si puede ser lo más variantes no hay ningún problema vengue entonces cara inicias y vengue bien salieron dos iguales curva recta y punto si te llegas a salir buenas vas a mandar un dado a al al cubito que será que será que será la juegas por la carita y ahora que sale si venga es la más difícil el color morado es la más difícil entonces ahí se logra justamente en las tres oportunidades y se pone una tarjeta nueva y ahora es verde ya son dos verdes y si no alguien tranquilo como yo nos la podemos jugar así fácil y nos vamos por la amarilla ya tenemos la amarilla ponemos una tarjeta nueva otra vez morada que son las difíciles y ya cada uno tenemos una tarjeta recuerden que es el primero que tenga tres ganas ajá no importa el color, no importa el color no importa el color no importa el color no importa el color ok 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 este fácil tampoco porque no tiene recta si falta recta podrías llevarte ya la roja pero te faltará recta pueden ser dos curvas la recta es que de aquí me faltan tres ay o de aquí me faltaría la carita y otros dos también es tan padre porque entonces ya puedes hacer jugar con una estrategia de quedarte tal vez las más difíciles que pueden salir y te la juegas lanzando otra vez los dados exactamente pues yo iría por cualquiera de estas dos rojas bueno que teniendo la roja ya se puede tener la azul y la morada nada más la recta ya no tiene sentido que vaya venga entonces te quedas nada más con estos dos llevo uno verdad ay ¿dónde están las caritas ahora? no se valen y ni una recta eh ni una ah pero ya salió esta si aquí esta en las curvas o que ajá irías por dos rectas por dos rectas venga si vende vende no no que es eso y no con curvas tampoco ninguna ninguna ya en este caso en este turno cara nada nada venga Letriz vamos a ver surtido si ahora si que fue un surtido rico a ver pues me voy a ir por esta pues podrán ser ajá la verde estaría y nada más te falta una curva por ejemplo esta también la roja también ya la tendrías vamos te la vas a dar claro vamos a riparlo venga eso es lo que hay que hacer vengo por acá ajá y ya se nos faltan dos y ya me faltan dos que ya es mi último espero venga dos curvas dos curvas ayy no hice nada no hice nada creo y uno eh no me falta creo que no no nada en este caso tampoco vamos ok puede ser curva solo te faltaría el círculo de acá ok si es cierto las dos rectas si es cierto y ya solo te faltaría el círculo ajá el círculo y de hecho y si nos vamos así ya la verde la tengo segura ah si es cierto seguro ya me llevo la verde pero vamos por la azul ok si 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 nada tienes un tiro más me falta uno más venga vamos por la azul vamos por la azul nada pero bueno me llevo la verde muy buena la verde entonces regresan sacamos una nueva y que paso hoy hay una tarjeta que dice tira otra vez esta en que momento la puedo utilizar Beatriz a la hora que tu quieras a la hora que yo quieras la puedes guardar hasta que tu quieras hasta que te convenga les voy a dar una oportunidad más chicas les salen las cuentas sacamos una más no? para reclatar de acá claro ok ah esta muy bien perfecto venga ok igual surtido eh mhm si podría ser así y solo me faltarían dos para el azul y ya una curva y una y una no no curva si ajajaja las dos curvas las dos curvas a ver venga cara venga una curva curva y faltaría una otra falta una falta una venga si se puede si 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 claro que si Ahí está, ahí está. Se la llevan. Muy bien, se llevan azul. Ya tenemos 2, 1, 3. Se da una nueva tarjeta. Y dice, ¿qué dice? También es turo li... Turo. Turo. Tiro libre. Que se puede usar cuando yo quiera. Vamos a sacar otra. Salió tan variado que no salió nada. Sí, no me salió nada. Son muchos diagonales. Me llevo esta. Me quedo con esa. Ok. Vamos por la segunda. De ahí ya te puedes llevar a la roja tranquilamente. A ver si es cierto, eh. A ver si es cierto. Ahí está. Ahí está la azul también. Ya está. Ya está la azul. Ah, la azul. Yo creí que la verde también. Puede ser la roja o la azul, la que tú quieras. Me llevo esta. También la verde puede ser. ¿También? Pero ya tiene verde. Ajá. Exacto. O sea que ya vemos en pata. Ya, cada quien 2, 2, 2. Ok. Puede ser la última. Ya es la última, eh. Tienes el color que sea, eh. Va. Bueno, la roja ya se la puede llevar. Si puedo decir que ya gané. No puedo decir que ya gané. Vamos a ver si podemos hacer algo más complicado. Ajá, exactamente. Eh, ¿qué será que será? Un punto. Son curvas. Tiene una curva. Una curva y una recta. Ajá, sí. No la vamos a jugar. Cualquier cosa pues puedo tirar otra vez. Ajá, ¿verdad? Sí, tiene su tarjeta. Curva. No sé si podemos hacer. No, es recta. No, es recta. Recta y la recta. No, pues no. Venga, el tercero. Esta ya está. Ajá. Recta. Alta, una recta. Pues por ejemplo, en este caso, ya terminé mis tres. Sí. Tirar otra vez sería un solo tiro. Sí, un solo tiro y ya nada sirve para unir. Y una vez. Pues nos la vamos a jugar a ver si nos sale la recta. A ver si es la verde. Esta ya la entrego. Ok. Ajá. ¿Cómo fue? Vamos, manden la buena. ¡Ah! ¡Qué jugadores! ¡Sí! ¡Recta! ¡Sacamos la recta! ¡Me llevo el verde! ¡Muy bien! ¡Díganos! ¡Bien! Ya. ¡Wow! Pues la verdad está súper súper divertido. Doodle Dice. Aquí lo pueden encontrar en la casa de la educadora. Te la pasaste bien y me quedé acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Solo que a mí me cuesta trabajo verlo como lo ven ustedes. A veces, si para mí no está así, no lo encuentro sentido. No lo puedo ver al revés. Me acabo de dar cuenta de eso. Pero está súper bien. ¿Cómo ves, Beatriz, que ya has jugado con muchísima gente? A mí me encanta. Lo que sí les quiero decir, por ejemplo, todas nuestras cajas vienen para cuántos jugadores y para qué edad. ¿Sí? Este es de seis años en adelante hasta adultos. Y dice de dos a seis jugadores. Les he recomendado que puede ser para más jugadores porque puede ser por equipo. Que hay veces que estamos y yo veo otro, ¿no? Este, este, este. ¡Ay, sí es cierto! Y como en este caso, entre los trenos estábamos apoyando y ayudando. Puede ser que ahora sí que no hablemos, cada quien se tiene que ocupar. O en equipos vamos arreglando los dados para ganar las tarjetas. Eso está increíble. Lo más parecido es que pueden convivir en familia, desde el más grande hasta el más chiquito, a partir de seis años, por ejemplo, pueden jugar y divertirse muchísimo. Y puede haber muchas variantes. Por ejemplo, ahorita lo hicimos el que tuviera tres cartas. Puede ser el que tenga cuatro de diferente color o puede ser una de cada. Uno de cada color, porque aparte justamente tienes que cumplir eso. Desde la más difícil hasta la más fácil, que solamente son dos daditos, ¿no? Ajá. Wow, estuvo increíble. De verdad, muchas, muchas gracias, Beatriz. Gracias. Aquí estamos. Al contrario, qué bueno que se divirtieron. Muchísimo. Muchas, muchas gracias. Pues yo soy Checo. Yo soy Cara. Y sigue Beatriz. Y siguen aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias! Y siguen aquí en Juegos Juguetes. ¡Gracias! Y siguen aquí en Juegos Juguetes. ¡Gracias! Y siguen aquí en Juegos Juguetes.